transformación pacífica del país que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva video información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t sin información les gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan información bienvenidos pregoneros el día de hoy sábado porque la noticia no descansa 27 de enero del año 2024 vamos con información pregoneros porque así reapareció regresa a nuestro país aurelio nuño ex secretario de educación pública de nuestro país en el sexenio de enrique peña nieto y ya salió a defender su hueso que ya le está dando el primis estimados pregoneros como diputado plurinominal esto fue lo que dijo con joaquín lópez dóriga el gobierno federal ha destruido el sistema educativo ni más ni menos el ex secretario de educación que era corregido por los propios niños mis estimados pregoneros en su momento el que decía leer en vez de leer mis estimados pregoneros escuchen muy bien pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer seguro van a leer si o no ustedes van a leer muy bien adiós 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 no se dice leer se dice leer ahí está pues el ex secretario de educación pública en el periodo de enrique peña nieto que ahora viene a decir mis estimados pregoneros en esta entrevista con lópez dóriga con qué cara no tienen vergüenza mis estimados pregoneros que amlo y la 4t destruyeron el sistema educativo vamos a escucharlo porque hasta le mandaron un reto a marx arriaga ya saben cómo se pone joaquín lópez dóriga con tal de que vayan a su programa a mis estimados pregoneros y le generen audiencia retaron hasta a marx arriaga para que debata con aurelio nuño ya respondió marx arriaga ahorita lo vamos a ver luego de este fragmento de vídeo y ahora vienes para ser diputado después de todo eso claro joaquín ya viste con quién vas a ser diputado mira joaquín yo en mi mi vocación es el servicio y la participación en las definiciones poder estar en las definiciones del país en un sentido muy republicano en el poder ser parte de la asamblea del país de tomar sus decisiones de ser un servidor público esa es mi pasión me gusta también mucho la academia y por eso fue tan importante y refrescante poder estar en la universidad de harvard en donde aprendí mucho y en donde espero que el resultado de la investigación del libro en fin ya ya tendremos la oportunidad de verlo y debatirlo fue muy importante de hacer distintos proyectos pero mi pasión está en el servicio público en la acción en la política en ser parte de la república y para mí no puede ser mayor honor que ser parte del congreso de la nación del congreso de la república en donde se van a discutir y a definir temas fundamentales en lo que creo que debe ser la clave del país que es la construcción de instituciones particularmente ahora que hemos estado viviendo bajo un régimen arbitrario que lo que ha hecho es destruir instituciones para poder gobernar con una gran impunidad y con un gran con una gran arbitrariedad entonces para mí es un enorme honor poderlo hacer poderlo hacer con mi partido con el PRI estoy muy agradecido con el presidente de mi partido con alejandro moreno por la oportunidad que me está dando y por estar con mi partido el PRI Joaquín el PRI es un partido que ha tenido en mi opinión a lo largo de su historia dos grandes cualidades y que han sido fundamentales para el país uno la construcción precisamente de instituciones frente al poder caudillista méxico a diferencia del resto de américa latina pudo construir un país de instituciones y no un país de caudillos instituciones que desde mi bisabuelo mis abuelos mis padres a nosotros y espero que a mis hijos de los tres niños que hablamos como todos los niños de méxico esas instituciones les den estabilidad les den seguridad les den una educación de calidad tengan medicinas para eso sirven las instituciones para que la vida de la gente sea mejor decía ortega y gasset yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo y precisamente la circunstancia es la labor central de un gobierno realmente republicano que es construir las instituciones que le van a dar a cada mexicano y a cada mexicana los instrumentos para ser libres para hacer lo que quieran ser y eso es lo que construyó el pri fíjate construyó instituciones tan importantes como haber logrado un gobierno civil por encima del poder militar algo que no lograron en sudamérica y por eso durante todo el siglo 20 vivieron golpes de estado hoy bajo el nuevo caudillismo que estamos viviendo ese proceso está en regresión fíjate lo grave mi partido construyó instituciones educativas que le dieron a méxico una educación pública gratuita hizo en gobiernos priistas se logró la cobertura universal de la primaria de la secundaria lograr coberturas de más del 80 por ciento en educación en educación media superior y hoy esas instituciones están derrumbadas joaquín porque por un poder caudillista y arbitrario y mi partido construyó las instituciones de salud construyó el ims construyó el liste hoy derrumbadas por un poder caudillista y arbitrario en donde no hay medicinas en donde las consultas no están no existen no llegan le doy este dato de los 20 millones de mexicanos en 2018 no tenían acceso a servicios médicos al sector público de salud pasaron a 50 millones así hay 30 millones de mexicanos más datos del ineje que no tienen servicio acceso a los servicios de salud para sumar 50 así es joaquín así es porque son las instituciones y son las instituciones que construyó el pri que hoy morena ha destruido bajo un poder caudillista y esos son los resultados porque las instituciones que a veces suenan como algo muy lejano son las que permiten que podamos tener una vida cotidiana estable con seguridad con educación con salud y tener los instrumentos la circunstancia para poder tener la vida que cada quien quiera tener joaquín yo quiero lanzar un reto aquí a ver si marzo si arriaga acepta venir donde tú aceptarías debatir con el encantado de la vida marx te invito a que hagamos un debate aquí con el tema educativo cómo estás viendo el que hizo este la 4t con el sistema educativo centralmente lo ha destruido joaquín y ha sido una de las destrucciones más profundas más sentidas y más dolorosas que ha tenido nuestro país porque además ha sido una destrucción en distintos frentes algo muy elemental y déjame empezar por ahí joaquín porque se nos olvida es que el sentido de tener un sistema de educación pública son las niñas y los niños para eso están hecho por eso las niñas y los niños deben de ir primero esa es la esencia lo que queremos es darles una educación de calidad para que para que puedan desarrollar al máximo sus potenciales para que tengan los instrumentos que les permitan ser libres en la vida tener una vida eso no se los da en la reforma de la por supuesto que no y sabes por qué no porque han destruido distintas partes centrales y esenciales de lo que debe ser un sistema educativo de calidad primero la calidad de los docentes es la calidad de un sistema educativo y desafortunadamente por muchos años en méxico el sistema educativo estuvo adoptado por algunos por unos cuantos líderes sindicales y esos líderes sindicales tenían controlada la vida profesional de los maestros y de las maestras y no les permitían su desarrollo pleno y profesional porque porque controlaban su ingreso sus promociones los cambios de escuela que son tan valiosos para las maestras y los maestros y a cambio de eso bajo un control clientelar arbitrario les pedían hacer movilización política o de la protesta y precisamente la reforma educativa que hicimos entre 2012 y 2018 en el gobierno del presidente enrique peña nieto cambió eso se creó una nueva institución una institución otra vez creando instituciones para quitar ese poder arbitrario y autoritario y que los maestros pudieran tener una carrera por sí mismos que su plaza la ganaran por concurso y estuvieran los mejores que las promociones fueran por concurso y estuvieran los mejores que se les pagara mucho más y de acuerdo a su mérito y eso permitiera que los maestros y los maestros de méxico que yo conocí yo estuve en todas las escuelas del país que tienen tanta pasión por lo que hacen joaquín si se pudieran desarrollar al máximo y que hizo este gobierno destruyó el servicio profesional docente le regresó a unos cuantos líderes sindicales el control de la vida profesional de los maestros lastimando a los maestros y por supuesto a los niños y a las niñas te doy unos datos primero porque ellos además decían que eran el gobierno del magisterio vas a ver cómo han maltratado a las maestras y a los maestros de méxico uno en términos de salarios el salario real de las maestras y de los maestros hoy en méxico ha caído 25 por ciento dos nosotros en la reforma dejamos un presupuesto de más de mil doscientos millones de pesos para la formación permanente de los docentes hoy sabes cuánto queda de eso menos de 90 millones de mil doscientos millones a 90 millones prácticamente lo desaparecieron el presupuesto de las normales fundamentales para la formación de maestros tenía más de mil trescientos millones hoy igual está en menos de 90 millones joaquín desaparecido eso fue darle la espalda a las maestras y a los maestros de méxico pero además de eso están las escuelas te acuerdas de las escuelas de tiempo completo que existían desde antes de la reforma pero que la reforma las adoptó y las potenciamos crecimos por 10 las escuelas de tiempo completo hoy desaparecidas escuelas que además tenían evaluaciones hay evaluaciones de distinto tipo que demostraban que funcionaban dos terceras partes de las escuelas de tiempo completo joaquín estaban en las comunidades más pobres de este país la mayoría de ellas indígenas y eran escuelas en las que las niñas y los niños podían desayunar podían comer tenían un horario extendido y eso estaba mejorando su educación hoy están destruidas un dato más joaquín fundamental del que se habla muy poco si un éxito tuvo las instituciones educativas del siglo 20 fue que logramos cobertura en una gran cobertura se logró la cobertura universal de primaria de secundaria etcétera luego venía a subir la calidad que es lo que hicimos con la reforma bueno en este gobierno en esta destrucción educativa por primera vez joaquín en la historia del país hemos perdido alumnos es decir hay menos cobertura hoy de la que había antes sabes cuántos alumnos hay hoy menos en las escuelas respecto al dos mil dieciocho un millón y medio joaquín un millón y medio de estudiantes menos que ya no están en las escuelas perdimos esa cobertura medio millón en preescolar 600 mil en primaria 250 mil en secundaria 250 mil en bachillerato es un desastre es una desgracia y luego los nuevos planes de estudio los nuevos libros que también primero están muy mal hechos como lo han reportado todos los expertos en esta materia sacaron contenidos fundamentales o parte fundamental de los contenidos y básicamente te diría son planes de estudio y libros que no están hechos para educar para la libertad y la creatividad que era lo que nosotros habíamos hecho sino para la dominación joaquín ese es el problema porque distrito vas o cómo vas en no voy por la circunscripción 5 como diputado plurinominal joaquín bueno pues es que me dice que por qué no invito a la secretaria de educación pública al debate no porque yo creo que es mucho mejor marx arriaga para debatir con todo respeto secretaria que usted sí por eso entonces tú estás de acuerdo yo por supuesto marx ojalá sí bueno pues le va a dar una auténtica paliza marx arriaga mis estimados pregoneros que se ha encargado de pues estar ahí trabajando con la cuarta transformación marx arriaga con todo este libro de los con todo este tema de los libros de texto que tanto criticaron mis estimados pregoneros y que lo usaron políticamente hace algunos meses pues ahí está mis estimados pregoneros en contra de la secretaria de educación pública pues ahí está joaquín lópez de origa lanzando el reto para que aurelio nuño pues tenga este debate con marx arriaga lo van a hacer papilla mis estimados pregoneros pero bueno ahí está esto responde marx arriaga dice aurelio nuño que le duele la pues nueva escuela educativa la nueva escuela el modelo que está aplicando la cuarta transformación que no le dolió la violencia que aplicó sobre los maestros no le dolió utilizar la fuerza del estado para golpearlos el quitarle sus trabajos eso no le dolió todo según él por una calidad educativa mis estimados pregoneros sí sí pues ahí está mis estimados pregoneros ahora sí sale a quejarse decir que este gobierno ha venido a pues prácticamente deteriorar y también arruinar el sistema educativo de nuestro país pero bueno ahí está el tema que se está aplicando la nueva escuela mexicana mis estimados pregoneros y pues en este debate lo harían papilla aurelio nuño que ahora viene a buscar su hueso mis estimados pregoneros así lo defendió con joaquín lópez dóriga el día de ayer nos vemos hasta la próxima mis estimados pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan la información el día de ayer nos vemos 这 y